Buenos días, nos estamos pasando de maravilla hoy en este programa Cabrón, miren nomás, ¿qué le está pasando a esto? Ya anda marihuana también el sistema Hoy nos acompaña la tocada de Nueva York, sí señor Un gusto, un placer saludarlos, jovenazos hoy, estamos felices y contentos Pásenme la contraseña porque con mi carita no, nomás no abre esto, sí señor Gracias a toda la banda, gracias de verdad Ahorita les vamos a poner un poquito de ambiente, sí señor Dice, no está lloviendo ni está temblando, son los, ¿quién? Los chumigas, que se están reportando puro Chietla de la Bella, sí señor Desde Middle Town hasta Chietla, puro carrito, Tepeyac y toda la banda que nos acompaña ¡Ay caramba! ¡Óveres! Déjenme decirles de verdad, gracias Gran amigo, sonido súper chango, es un gusto, un placer de verdad Venimos con la garganta dañadita pero con mucho gusto Para saludar a toda la banda que nos acompaña Quiero dedicar muy especial este número sabroso A las cámaras que hoy nos graban Haznos famosos licenciados Sí señor, ¡para ustedes! ¡Para ustedes! El verdadero amor no engaña Esta rala se abraza para que se llene la picha padre ¡Échale excesis! El verdadero amor no engaña El amigo checo Toda la banda del Uber Y el amigo Raymundo ¿Cómo dice? Sufres por alguien que no temeré Sonido Barranquilla Me dejó llorando Es el disco móvil Barranquilla, sí señor Te vi, tú le diste todo Y te subió en el lodo Diciéndole a todo ¡Mira nomás qué chulada! O te quería y no te quería A ti, qué pena me diste ¿Ya estás grabando? Saber que aún no quieres Que lloras, que sufres ¿Qué, qué, 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 qué? Es por él ¡Oye! ¡Échale el amor! ¡Éxtasis! ¡Échale sabroso! ¡Feliz cumpleaños Valeria! ¡Depántele a tu hermana y amiga! ¡El Dios te bendiga! ¡Te queremos mucho! ¡Felicidades a la cumpleañera! ¡Oye! ¡Échale el amor! ¡Visco móvil Barranquilla! ¡Échale el amor! ¡Ándale sabroso, dice! ¡Échale el amor! ¡La Fantástica Señal, sí, señor! ¡Que abandona y sufre tu corazón! ¡Ya estás grabando! ¡Que parten mil pedazos de causa dolor! ¡¿Cómo dice?! ¡Es el amor! ¡Ay, el amor! ¡Échale el amor! ¡Felicidades a la cumpleaños Valeria! ¡Échale el amor! ¡Es inevitable y hoy te toca perder! ¡¿Cómo dice?! Ya no llores, suba un... ¡Qué chulada, mira! ¿Ya está grabando? ¡Así sabroso! ¡Súbel al face, padre! ¡Sigo a ti! ¡Esta noche la marihuana! La voz del marciano marihuana ¡El gallito de oro! ¡Y quién te quiere! ¡Feliz cumpleaños, Mariana! ¡Borale! ¡Se llama ese amor, miren, hermanos! ¡Es cruel y vinte, atrapa y nublada! ¡Métete todo en el pensamiento! ¡Modonos Chaguitos Club! ¡Ya represento! ¡Aquí ni en cualquier momento! ¡Venga para Tiki y Valenco! ¡Famoso Títeres travieso! ¡Bueno Doris! ¡Ese es Jessy Nulú! ¡Famoso Chiappi! ¡Famoso Chiappi! ¡Leona! ¡Y quién te atrapa y nublada! ¡Joda la banda del famoso Joker Company! ¡Ahí llegó para hacer historia! ¡Se abandona y sufre el corazón! ¡Que parten mil pedazos de canta! ¡Famoso Chiappi! ¡Famoso Chiappi! ¡Famoso Chiappi! ¡Famoso Chiappi! Pero en su ausencia, mírame ¡Hombre Rolando! ¡Auncigo a ti! ¡Me chulada, mírame aún más! ¡Ayá! Cucucucumbia ¿Y qué te quiere, hombre? ¡Qué es de Atlixco de los OVNIs! ¡Atlixco de las Flores! ¿Dónde nacen las estrellas? ¡Échale el sabor! ¡Oye! Tu sufre es en vano El Vistas Bits Se ha ido con ella Y te dejó así El DJ Venom Báila la padre porque la vas a soñar No la dejaría Por estar contigo Y hacerte feliz ¡Qué pena me dices! ¡Esto sí me gusta mirar o vas! Ver que aún no quieres En las cumbias suaves Ahora que suene La voz del marciano marihuana Es el amor Es el amor Que suelivirte atrapa y nubla el corazón Mi compadre el éxasis ¡Mándale bonito! De un día que abandona y sufre el corazón El disco móvil Barranquilla Se ha causado loco ¡Fantástico señal! El amor ¡Échale sabroso! El amor Se nos escapa en el aire ¡Esto sí me gusta mirar! ¡Sabor! 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 ¡Ya no llores! Su ausencia ¡Mira! ¡Mírame! ¡Que yo! ¡Oye! Aún sigo a ti ¿Cómo se llama? ¡Sí! Es el amor Y mejor que nunca En el mes de los enamorados Esta noche para ustedes ¡Wey! ¡Me chingó que perrón! ¡Cumbia! Es el amor Que suelivirte atrapa y nubla el corazón Ahora sí estamos en calor ¡Mírate, abandona y sufra el corazón! ¡Mírame! ¡Mírame súper chango! ¡Dejarte en mil pedazos! ¡Mi compadre éxasis! ¡El venón en la consola! ¡El amor ¡Aún sigo a ti! ¡Sos! ¡Miren nomás! Un saludo especial para la tocada Nueva York Muchísimas gracias De la su gustazo saludarlos A la consentida...